¿Qué tal amigos de Informativo X? Nos encontramos sobre la calle de Vicente Guerrero donde hace unos minutos se suscitó una agresión en contra de tres masculinos como podemos apreciar, al fondo hay una camioneta Crossfox con placas PVH-455A la cual presenta un impacto de bala a la altura, arribita de lo que es la llanta de refracción al lugar acudieron elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez de Jojo y trasladando bomberos, una persona en código amarillo y una persona en código rojo Cruz Roja trasladó a otra persona igual en código amarillo Para Informativo X, Javier Santiago